Miren, lo que vamos a hacer es esto, colocamos piedritas de tal manera que la raíz quede tocando las piedras. Miren, porque aquí vamos a colocar agua, ese va a ser el sustrato que va a llevar, miren como se ve de preciosa allí, que dicen ustedes. El sustrato, eso no va a llevar sustrato de ninguna clase, porque yo les dije que era que íbamos a cultivar plantas sin tener que regarlas. Esta técnica amigos, es muy fácil y a la vez bonita, decorativa, yo la considero una técnica elegante y exótica, pues no sé, ustedes qué piensan. También la considero así, una técnica muy bonita, fácil y sencilla, exótica a la vez, porque decora muy bien cualquier lugar de nuestras casas. No cercioramos de que las raíces queden bien puestecitas sobre las piedras. También lo pueden hacer sin las piedritas, sino que queda más bonito con la piedrita, tratamos de hacer como un huequito allí. Y miren como se ve de preciosa, miren ustedes, se ve hermosa. Bueno, no logro acomodarla, vamos a ver, se ve por aquí, exacta, exactamente. Miren, y ahora vamos a colocar el agüita, pero ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer y qué le vamos a echar para que el agua no se pudra y para que no tenga amigos, no traiga mosquitos, ni se creen zancudos. Porque a veces colocamos simplemente, pum, ponemos un frasco allí y le echamos agua y metemos la planta allí que en raíces, amigos, y eso se crea un mosquitero, el terrible. Pero no, esto no le va a crear zancudo de ninguna clase, ni mosquitos. Miren, vamos a colocarle esas piedritas que son como de decoración, la voy a colocar por allí. Si ustedes tienen, también pueden colocar, son como pequeñas gemitas y va a quedar muy bonito. Miren cómo se va, cómo se está viendo ya de precioso y eso que no hemos colocado el agua. Esta técnica que les estoy enseñando aquí es muy bonita y fácil para personas que están iniciando en la jardinería, ya que las personas que apenas están iniciando no saben cómo regar las plantas ni cada cuánto hacerlo. Entonces, es ideal, ideal, amigos, para esa clase de personas, o para personas que no tengan tiempo de cuidar las plantas, pero que sí quieren tener plantas en su casa. ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué les parece cómo quedó esta de preciosa? De último, vamos a colocar el agua, que ahí es donde está el secreto. Déjenme en los comentarios qué les parece esta. Voy a buscar otra, voy a dejar esta por aquí. Continuamos con otro frasco, otro pequeño. Este, miren, se me parece precioso. Amigos, no olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les anuncie cuando se suba nuevo contenido. Si ustedes viven cerca de un río o alguna playa donde hayan piedras, pues pueden también cogerse las piedritas. Estas las compré en la ferretería, amigos. Esto lo venden por kilo o por bultito. Bueno, ¿qué planta queda bien allí en este? Yo considero que esta, amigos, miren, miren qué raíces tan preciosas. Recuerden que antes yo les había mostrado otra técnica, como ya les dije, era para enraizar en agua. Pero estas ya tienen raíces, miren cómo están de preciosas. Y nos cercioramos de que quede allí metidita sobre la, que quede puestecita sobre las piedras. Voy a colocarle un poquito más, será, para que quede, ah no, voy a dejarla así porque si no ella se me sale. Miren, qué les parece esta, cómo la ven, cómo la ven ustedes. Voy a colocarle piedritas, bolitas, no sé ustedes cómo les llamen. Me parecen hermosas. Y como les digo, así como les estoy enseñando, ellas no crean zancudos. Miren esta otra. Me parece hermosísima. Miren, amigos, también pueden compartir los videos para que sus amigas también se beneficien de ello. Miren cómo se ven. ¿En qué lugar pondrían ustedes estas plantitas? Miren, no más estas dos ya se ven hermosas. Mírenlas. ¿O no? ¿Qué les parece? Estas dos ya se ven preciosas. Bueno, yo estoy decorando con todo esto mi lugar de trabajo. Con las que hicimos, que día que abrimos los hoyitos. Y estas también las voy a colocar porque quité todas las plantas que tenía en mi oficina y las estoy rediseñando nuevamente. Continuamos con otro frasco. Y es con este de boca más ancha. Miren, colocamos piedra. No se quieren dejar coger. Y no le meto la mano porque me dañan las uñas. Aunque las tengo corticas esta vez. Y las he estado cortando porque me es más fácil trabajar. Y algunos de ustedes me decían que yo mantenía muy gruesas las uñas. Porque las mantengo largas y como no me las pinto. No, amigo, yo no mantengo sucias las uñas. Es lógico que si yo trabajo en jardinería y les estoy sembrando la planta en ese momento, pues sí, lógicamente me van a ver sucias. En ese momento, miren, las tengo súper corticas. Pero no me gusta tener las corticas. Me gusta tener las uñas largas. Me parece que las manos de la mujer se ven más bonitas con uñas largas. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, amigos. Por aquí voy a poner las plantas. ¿Qué planta será que le va mejor aquí a esta? ¿Será esta peperomia? Creo que sí, ¿verdad? Tiene una hoja feísima. Vamos a quitarla de una vez. Y esta. Ahora lo que voy a hacer es que la voy a colocar por un ladito porque esta la voy a poner a reproducir allí mismo para que dé raíz. Entonces creo que me queda bonita esta allí. ¿Qué dicen ustedes? Voy a quitar este plato para que puedan mirar mejor. Y casi que se mata esta señora. Miren. ¿Qué dicen? ¿Será que le falta más piedrita? O la dejo así. Díganme ustedes. ¿Cuál quedará mejor? ¿Esta? ¿O la otra? Bueno, la otra tiene más larga la pata. Entonces voy a dejar esta. Miren estas cuenticas tan hermosas. Les ha gustado mucho a ustedes el video que hicimos de aprender a hacer los, a perforar los, los frasquitos, ¿verdad? Les gustó muchísimo. A mí que les gustó muchísimo. Y me pidieron que por favor les enseñara a hacer los hoyitos sin taladro para las personas que no tienen taladro. Y eso vamos a hacer. Ya en estos días les voy a explicar cómo hacer los hoyitos en vidrio sin tener que perforar con un taladro. Miren amigos, miren esta belleza. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Miren esta combinación. Miren esta combinación. Miren el, el... Ya les muestro más acá. Que puedan observar mejor. Miren las texturas o los colores, la colimetría, colorimetría que tienen. Miren esa combinación. Este color con este color, con este verde solo. ¿Cómo la ven? Preciosa, ¿verdad? Miren esto. Bueno, continuamos con otro frasquito. Vamos, ay, miren esto. Es que me parece precioso, me parece exótico. Bueno, no sé. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Y dónde las colocarían ustedes? Recuerden que el agua, amigos, no se les va a dañar. No se va a dañar ni les va a traer mosquitos. Continuamos con el frasco más hondo que tengo. El más alto. No el más ancho, sino el más alto. Ay, miren quién está por allá. Miren esto, vea. Ah, ¿saben quién es? Esta hermosura, vamos a verlo. Miren. Duque Polonio. Duque. Está dormido. Les cuento que este caballero hace para vender. Eso es lo más consentido que hay en esta casa. Duque Polonio. Duque Polonio. Y ayer recibió su primera vacuna. Dentro de 15 días toca llevarlo para ponerle la otra. Ay, me atustaste, me atustaste. Y dentro de un mes toca la otra. Y ya después la otra le toca al año. Pero las primeras tres son cada 15 días. Miren, por su salud. Y ya ahorita que cumple los cuatro mesesitos, lo vamos a hacer esterilizar. Y cómo les parece que yo no quería esterilizar a Sultan Alejandro. Pero mejor sí. Voy a esterilizarlo también. No quería, pero pues ellos entran en calor y es siempre complicado. Miren cómo llueve de precioso allí. Miren eso. En medio de ese... Ay, qué cosa. Qué cosa. Esta cosa consentida de la mamá. Miren, salud. ¿Qué? ¿Qué quiere? Duque. Ella, mamá, no deja dormir. Ella, mamá, no deja dormir. Duérmase, pues. Mira aquí con la brisa de todos estos árboles. Él se acuesta allí a descansar. Y como les digo, duerme casi todo el día para molestar por la noche. A veces me toca que con un trapito zamarrearlo para que vaya a costar. Chao, pues. Quedo dormido. Bueno, como les digo, aquí en este frasto grande va a ir esta señora Sanseviera. Que es la Sanseviera Sensación. La Sanseviera Sensación es que se llama ella. Así la pueden pedir en los viveros. La Sanseviera Sensación. Porque hay muchas variedades de Sanseviera. Está la amarilla que es la más común. No la que sembramos ahora, ¿no? Sino otra. Bueno, esto, amigos, que les estoy colocando aquí es un pequeño adorno. Como para no tener el frasquito pelado. Si usted quiere, lo pueden poner hasta la mitad. Le ponen un color aquí, otro color acá, otro color acá. Y les queda bonito. Todo es cuestión de belleza. Y de dinero. Porque esas piedritas, depende de donde usted las compre, le salen costositas. Bueno, como podemos observar, aquí esta señorita le lave muy bien las raíces. Miren, tiene unas raíces preciosas. Y aquí tiene un hijito. Este hijito lo vamos a colocar de tal manera que él crezca no para allá, sino hacia arriba. Así que me voy a dar mis mañas para colocarlo. Lógicamente, él allí va a entrar un poquito ajustado. Pero luego va a... ¡Ay, no estoy grabando! Así. Pensé que estaba hablando en Ñanga. Miren, así delicadamente. Cuidadosamente. Coloco. Miren. Y ella va a comenzar a crecer hacia arriba. Después. ¿Por qué? Porque se ve forzada a salir. Miren. Ahora vamos a colocar estas cuenticas por aquí. Miren, amigos. Volví, la saqué. Y no que no les grabé esto. Volví, la saqué y puse así un poquito de para arriba la... para que crezca no así, para que no quede tan forzada. Y también la voy a decorar con piedrecitas de colores. Entonces, como para que le dé un poquito de belleza. Que se vea más bonito. Déjenme en los comentarios. Miren qué belleza. Miren esto. Bueno, ya ustedes por allá conseguirán algo más hermoso también. Ay, me gusta cómo se ve esto. Déjenme en los comentarios si a ustedes les gusta decorar así. Y dónde colocan esto. Miren, cómo se ve precioso. Se las muestro más de lejos. Para que la puedan observar toda. Miren. Se ve preciosa. Esa y esta, cómo se ven. Que son de la misma especie. Miren. Una verdadera belleza. Ay, me acaba de prender el bombillito. Así decimos acá en Cali. Acá en el Valle, acá en Colombia. No sé si en otros países ustedes digan lo mismo. Cuando decimos que se nos prende el bombillito es porque nos da una idea. Y es de hacer una colección de Sansevieras. Sí, señor. Y eso voy a hacer una colección de Sansevieras así. En estos días se las muestro. Pero lo voy a hacer en otra técnica. Y se las voy a mostrar. Bueno, continuamos con otra planta. Aquí tengo este otro frasquito que también es bastante, bastante, bastante altico. Y es gordito acá abajo. Y allí voy a colocar esta belleza. Miren. La belleza exótica. Bueno. Aquí hay algo grave. Les cuento. Porque, miren, la raíz. Bueno, aunque esta planta, amigos, no importa que usted ni siquiera la tenga en agua, ni siquiera la tenga en sustrato. Ella sola se le da con tal de que contenga agüita aquí. Así que esto ya pude yo colocarlo en un rasco más pequeño, pero en este momento no tengo. Entonces voy a colocarla aquí. Vamos a colocar la piedrita. Ella no va a llegar al fondo, así como están las otras, que sí llegan al fondo. O bueno, me voy a ir a buscar otro rasquito a ver si me lo encuentro. Esperen, yo veo cómo se vería. Ah, no, sí se ve preciosa. Miren. Se ve hermosa. Le puedo hasta colocar más. Más señoritas allí. Bueno, vamos a colocarle las gemitas. Esas gemitas para que se vean lindas. Para que le dé colorido. Miren. Y aquí. Ahora le vamos a colocar su agüita para que no se vaya a deshidratar y vaya a perecer. Pero también le vamos a colocar acá lo que le vamos a poner en las otras. Bueno, continuamos con otra. Bueno, aquí tengo este rasquito. O este otro, que también es bien bonito. Vamos a colocar la piedra. Y allí vamos a colocar la otra peperomia. Que es una peperomia. Ay, se me olvidó el nombre de esa peperomia. La otra peperomia sandía. Esta no me acuerdo cómo se llama. No recuerdo. Y miren la sorpresa. Miren esto. Miren que tiene la raíz y ya estaba dando acá abajo más hijitos. Miren. Ella es hermosa. Vamos a colocarla aquí. Miren cómo se ve. Ella queda colgadita allí. Miren cómo viene quedando. Solamente va a tocar allí el agüita. No voy a llenar el este. Ahorita les muestro cómo. Voy a colocarle otro poquito de piedra. Para que quede más altica. Como les digo, eso es gusto de ustedes. Cómo la colocan. Si le colocan mucha piedra. Si no le colocan. Y recuerden que esta técnica es ideal para personas que mantienen demasiado ocupadas y no tienen tiempo para cuidar sus plantas. Para regarlas o que no saben cuándo regar sus plantas. Especialmente para esas personas. Y pues para todo el que la quiera tener. Porque yo creo que eso es algo muy bonito. Miren este boloncho. Que lo voy a colocar aquí para que quede montadita encima de él. Eso. Me encantó. Jajai. Miren. Miren qué belleza. Tienen la peperomia. Venga, les muestro con la otra. A ver cómo se ve. Cómo se ven las dos. También podemos hacer una colección de peperomias. Porque sabemos que de ellas hay muchas, ¿verdad? Miren. Miren esa belleza. Bueno. Nos queda la última planta por colocar. Y es esta señora. Begonia. Que ya no me están dando ganas de colocarla. Porque está como muy feita. No sé. No le veo como gracia a ella. Pero me queda un frasco demasiado grande. Demasiado grande. Y ella no necesita un frasco de esos. Así que voy a buscar uno más chiquitico. Voy a rebrújarme por allá donde me encuentro otro. Miren la belleza que encontré por allá. Miren qué hermosura de frasco. Está hermoso para otra clase de planta. Que luego me la buscaré. Y cambiaré. No porque la Begonia no se lo merezca. Pero sí me gustaría otra clase de planta en este frasco tan hermoso. Ustedes dirán Liliana es clasista. No. No soy clasista. Sino que. Que me gustaría otra planta. Porque es que el frasco está precioso. Precioso. O no. ¿Qué dicen? Miren. Es que miren la forma que tiene. Es hermoso. Coloquemos a nuestra señorita. Y esa plantita es muy agradecida, amigos. Mirenla aquí. Va a ir puesta allí. Ay, miren. Tan habladora yo. Porque miren que se ve hermosa en esta. En esta. En ese frasco. Miren que linda. Va a combinar muy bien con ella. Quedó montadita ahí las raíces. Como el frasco está tan lindo. Le voy a poner más piedrecita. Bueno, miren. Miren cómo se ve esta hermosura. Déjenme en los comentarios hasta aquí. ¿Cuál de todas las plantas les gustan más? Pues les cuento que. No quería yo casi esta begonia. Pero veo que se ve. Súper hermosa ahí. Véanla. Bueno, amigos. Vamos a comenzar. A colocar el agua. A estas señoritas. Que aquí en la colocada del agua. Y hasta donde lo coloquemos. Es que está el truco. Y el secreto. Para mantener. Estas plantas. Para cultivar plantas. Sin riego. Entonces vamos a empezar con esta begonia. Bueno. Yo voy a colocar. El riego. Con una jeringa. Para no. Ir a mojar. Por fuera. Las. Ustedes lo pueden colocar. Con otra cosa. Si desean. Pues yo lo voy a colocar. Con esta jeringa. Para no. Hacer tanto reguero. Y para tener. Como una medida. Hasta donde va a ir. Miren el agua. Miren. Porque. Amigos. El secreto está aquí. No deben de cubrir. Solamente deben de cubrir. Hasta donde están. Las raíces. Hasta allí. Es que ustedes deben de cubrir. Miren. Con agua. La planta. Porque si ustedes la llenan. Hasta por acá arriba. Se le va a podrir. Yo he visto algunos videos. Que llenan el frasco. Hasta arriba. Pero no. No se puede. Porque se pudre. La planta. Miren. Hasta allí. Miren. Vean. Les muestro más de cerquita. Dejo allí. Más bien. Cojo la cámara. Miren. Hasta aquí. Es que debe de ir el riego. Que apenas toque las raíces. Que las raíces. Solamente queden. No los tallos. Para que la planta. No se pudra. Hasta allí. No más. Y ahora. Le vamos a colocar. Para que el agua. No pudra. Y no. Sobre todo. No tenga mosquitos. Porque esas clases. De técnicas. Así. Cuando no se les aplica. Algo. Se trae mucho mosco. Zancudo. Pero así. Lo que vamos a hacer ahora. No va a traer zancudo. Miren esta. Esta hasta donde debe ir el riego. Exactamente. También hasta allí. Porque miren. Lo que viene acá adentro. Vienen unas hermosas señoritas peperomias. Vamos a rellenar. Hasta allí no más. Ustedes pueden hacer esto. Con cualquier clase de planta amigos. Me falta más. Si usted no tiene una jeringa. Lo pueden hacer con una jarrita. O hasta allí. Hasta allí. Hasta allí. Hasta allí. Hasta allí. Miren. Miren hasta donde llegó el agua. Si ven. Que apenas toca las raíces. Ese es el secreto. De tener las plantas así. Para que no pudran. No se pudran. Porque a veces. Ponemos plantas en agua. Y cuando vamos a ver. Están podridas las plantas. Están podridas las raíces. ¿Por qué? Porque aplicamos hasta arriba. Y fuera de eso. No aplicamos. Lo que vamos a aplicar ahora. Para que no pudra. Miren esta. También vamos a hacer lo mismo. Vamos a rellenar. Solamente. Hasta allí. Perdonen que me vuelva repetitiva. Pero pues. Es necesario. Miren. Solamente hasta ahí. Donde están las raíces. Y aquí podemos observarlas mejor. Vamos con la otra. Miren esta. Pongámosla por la parte de acá atrás. Para que puedan observarla. Mucho mejor. Esta es agua. Reposada. No es agua de lluvia. Porque en estos días no está lloviendo. Si ustedes quieren. Y puedan. Ustedes están. Está lloviendo. Pues coloquen agua de lluvia. Pero si no. Coloquen agua del grifo normal. Agua del tubo. La dejan reposar un ratico. Y la colocan. Miren. Hasta donde llego. Mirenla aquí. Hasta allí nomás. Luego les doy una actualización. De cómo van todas estas señoritas. Esta ya les mostré. Las que. Ya les mostré. Las que pusimos que día. En el sustrato. Que le hicimos los agujeritos. Ojalá. A los frasquitos. Ya vieron cómo quedó. Y miren. Colocamos a esta. La levantamos aquí un poquito. Porque no me quedó por donde. Y coloco aquí. Usted dirá Liliana. Pero la Sanseviera. No es donde tanto riego. Sí. Ya no es donde tanto riego. Pero. Como ellas no están en sustrato. No están. Como me explico. No están. Están. Encharcadas. Usted dirá. Pero cómo nos están en agua. Es diferente. Es diferente. Porque solamente están las raíces. Miren. Mirenlas cómo están. Solamente están las raíces. Más no el tallo. Y ustedes han visto. De cuando una planta se pudre. Lo que primero se pudre. Es el tallo. Pero aquí. Solamente está en agua. La raíz. Así que no le va a pasar. Absolutamente. Nada. Bueno. Y vamos con esta otra. Que esta es la que les estaba explicando. Que estaba como complicada la situación. Aunque ella no necesita aquí. Tener agua. Ni sustrato. Lo vamos a llenar hasta cierta parte. Y lo importante para esta planta. Si es que tenga. Agua en su copa. En la copita. Ah. Todo lo que no quería. Manché el. Manché el tarrito. La chispié de agua. Entonces. Que lo que va a hacer esta bromelia. Va a absorber. El agua. Desde acá. Ya no va a tocar el palo. Sino que ella va a botar. Es humedad. Hacia arriba. Va a evaporar. Y a esta. Le vamos a colocar. El agua. Aquí. Miren. Esta copita. Si la debo mantener llena. La copita de la bromelia. Al igual. Que esta de acá. Que no les falte. Agüita allí. Miren. Esa si no debe de faltar allí. Aquí tenemos otra. Y esta bellezura. Preciosura. Mirenla. Que es lo que ustedes van a hacer. Cuando el agua se vaya acabando. La deben a llenar. Vuelven otra vez. Y colocan. Hasta donde. Estamos colocando aquí. No lo vayan a rellenar. Por favor. Para que no se les pudra. No me van a decir. Luego Liliana. Las plantas se me pudrieron. Porque es que a veces. No ven el video completo. Y me dicen. Que el fertilizante no le sirvió. Que el flaguicía no sirvió. Que yo soy mentirosa. Que no se que. Pero es que yo no las. Yo les digo a ustedes. Vean el video completo. Para una mejor comprensión. Y lo que hacen es decir. Ay usted habla demasiado. Pero ustedes no ven el video demasiado. Bueno amigos. Miren. Miren el secreto. Este es el secreto. Vean. Tener la planta hasta allí apenas. No hasta que se moje el. El. El tallo. Solamente hasta allí. Bueno. Y ahora viene. El truco. O el secreto. Para que el agua. No pudra. Y para que el agua. No se. No cree. Zancudos. Ni cree. Hongos. Ya le voy a mostrar. Que le vamos a aplicar. Bueno amigos. Como les dije. Para que las. El agua. Esta no pudra. Y no se. Pudran las raíces. También. Y fuera de eso. No traiga mosquitos. Ni cree. En zancudos. Porque usted sabe. Que los zancudos. Y los mosquitos. Se propagan bastante. Cuando hay recipientes. Es con agua. Entonces. Lo que le vamos a colocar. Es esto. Bueno. Yo lo tengo aquí. En esto. Peróxido de hidrógeno. Esto amigos. Vean. Aquí les escribí. Para que puedan leerlo bien. Peróxido de hidrógeno. Es ideal. Para colocarle. A las plantas. Esto es. Lo mismo. Que le llaman. Agua oxigenada. Es lo mismo. Peróxido de hidrógeno. O agua oxigenada. Al 3%. De la que venden. En las farmacias. Cuanto le vamos a colocar. De peróxido. A esto. Le vamos a colocar. A cada plantica. Un centímetro. Yo aquí lo voy a medir. Miren. Con esta jeringa. Voy a medir. Por centímetro. Aquí está. De 10 centímetros. Así que yo voy a. A medirlo. Y le voy a echar. A las plantas. O al ojo. También. Yo lo hago. También al ojo. Bueno. Aquí tengo llena. Mi jeringa. Voy a aplicarle. Una. Un chorrito. Más o menos. Tratando de que sea. Un centímetro. A cada planta. A cada plantica. Le voy a aplicar. Un centímetro. Porque esto es lo que hace. Esto es lo que previene. Los ancudos. Y evita que las raíces. Se pudran. Me faltó una. Ya le eché a todas. Bueno amigos. Miren. Ya le agregamos. El peróxido. Ahora. Pues. Hacemos así. Un poquito. Como para que se mezcle. A todas las planticas. Aunque pues. Él se mezcla solito. Miren. Y ya. Listo. Quedó. El pollo. Como decimos acá. Este peróxido. Amigos. Ustedes pueden comprar. El bote grande. Como hacemos. Y lo que pueden hacer. Es así como hago yo. Sacarlo. En un pote más pequeño. Para que no estén sacando. Del pote grande. Del frasco grande. Para que de pronto. No se vaya a pasar. Esto. Si ustedes. Echan un poquito. En el suelo. Ven que eso hace espuma. Pues amigos. Esto. Cuando hay plantas. Con plaga. Podemos también. Colocar. Cinco centímetros. En un litro de agua. Y fumigar nuestras plantas. Porque eso previene. También la cochinilla. Y otra clase de plagas. En nuestras plantas. Entonces. Lo echamos aquí. Y es muy bueno. También. Para enraizar. Cuando queremos enraizar. Plantas en agua. Es genial. Amigos. Ustedes pueden hacer la prueba. Y verán que les va a funcionar. Muy bien. Bueno amigos. Y así. Es como ya quedaron. Estas señoritas. Aquí. Miren. Como les digo. Le da muy buena iluminación. Y recuerden. Que eso lo pueden hacer. Con cualquier clase de planta. Que estén muy. Pero muy bien. Y nos vemos. En otro video. Y nos vemos.